Mucho trabajo. Entra al segundo debate en Senado, la reforma pensional es vital. Solo dos millones y medio de personas en nuestro país de 51 millones tiene pensión para su vejez. Este es un deber asumir esa reforma con altura, con rigor y con soluciones. En Cámara continúan el trámite de otras reformas como la de la salud, pero en general esta legislatura implica que el Congreso esté a la altura en los temas de paz, en los temas de justicia, no solo para las personas que hacen parte de los procesos de paz, sino para la justicia del vecino, del raponeo. Entonces el Congreso debe estar a la altura en una agenda enorme, social, ambiental, económica y con el control político también que corresponde en este escenario. Senadora, no puedo dejarla ir sin preguntarle la presidencia del Senado. ¿Qué pensamos de la presidencia? ¿Qué va a ocurrir con ella? Es un honor haber sido designada, postulada por la coalición, por la bancada del Partido Alianza Verde y de los partidos que también representaremos en esta presidencia, que son el Partido ASI y el Partido En Marcha. Entonces la responsabilidad enorme, pero no hay que cantar victoria, hay que permitir que se desarrolle la plenaria y ojalá se cumplan los acuerdos. Senadora, ahorita vimos al senador Carlos Lozada y a María José Pizarro postulando otra vez el tema del cannabis. ¿Usted va a incentivar, va a volver a tocar todo ese tema? ¿Cómo ve el tema del cannabis? Por muy poquitos votos y de una forma histórica que alcanzó el octavo debate, por muy poquito no se convirtió en una reforma constitucional. La realidad es que Colombia ha puesto los muertos, el crimen, la opacidad y en el mundo entero se está desarrollando un mercado, que no se trata de incentivar el consumo, pero se trata de quitar el eslabón de criminalidad, que es el que ha insistido y ha profundizado corrupción, crimen y tristeza. Entonces, si los congresistas Pizarro y Lozada y muchos otros vuelven a erradicar el proyecto, todo el concurso para las garantías y para el debate a tiempo y oportuno del mismo. Última pregunta, senadora, Intia Esprimilla y Valdame, ¿qué va a pasar con esto? Están debatiendo la presidencia también ellos, Intia Esprimilla dijo que no iba a quitar su nombre, que le va a postular, ¿qué piensas al respecto? Colegas, compañeros del partido, que respetamos su individualidad, la bancada y la coalición tomó una decisión ratificada institucionalmente por la copresidencia, pero todo el respeto por los compañeros. Si usted quiere tener a la mano la mejor información internacional, los más esclarecedores análisis y también los reportes de la más amplia red de corresponsales internacionales de la región, vaya al tiempo.com, a nuestra página de YouTube, suscríbase y dele clic a la campanita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!